¿Qué es Evo Morales? El pasto de unidad con la dirigencia de ese entonces designó en el gabinete de la señora Áñez a Mauricio Ordóñez como ministro de Desarrollo Rural, militante del MAS, en el gabinete de Yamine Áñez. Y no solamente eso, se repartieron viceministerios, direcciones y muchos cargos, contratos y canongías, incluida la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, que le organizaba muchas reuniones a la señora Copa, al señor Choque y a todo su clan con la embajada de Estados Unidos. Por eso no fue extraño el comportamiento posterior de la señora Copa, que acaba de realizar un viaje turístico a Estados Unidos, auspiciada por la Cámara de Comercio Boliviano-Americana, cuyos gestores son los mismos que le trabajaban las relaciones internacionales desde la Asamblea Legislativa en la gestión de Yamine Áñez. Luego, ¿alguien cree que Murillo ha sido apresado en Estados Unidos por una acción del FBI? Si alguien lo cree, es realmente una persona demasiado ingenua. ¿Por qué? Porque el señor Murillo ha sido supuestamente comprometido en un caso de sobreprecio de gases lacrimógenos, o sea, el sobreprecio y el negociado sí son verdades. Entonces, lo que es suposición es que la empresa intermediaria, que por ley nacional no tiene por qué intervenir un intermediario para una contratación de esa naturaleza, pero resulta que la intermediaria es Bravo Technical, dirigida por el señor Beckman, y el señor Beckman es doble agente de la CIA en Estados Unidos. ¿Cómo es eso, señor Romero? Me preguntarán. Pues revisen la prensa de los primeros años de la década de los noventas, y se encontrarán que el señor Beckman, hoy Bravo Tactical, fue encontrado traficando armas a TCC de Brasil, en una vagoneta de la Embajada de Estados Unidos. Y cuando Brasil pidió su extradición, Sánchez Versailles lo mandó a Estados Unidos, y desde esa vez radica en Estados Unidos. O sea que cuando Murillo volvió de su viaje con su gorrita que decía, fugitivo, ante las especulaciones de su viaje que recordarán ustedes, habrán elecciones, pero les aseguro que no será el más el que vuelva al gobierno. Tenía razón el señor Murillo, no es el más el que ha vuelto al gobierno, aunque lo utilizaron a Evo Morales para convocar a su voto, y a hacerlo gobierno, a quienes han pastado, la entrega de la cabeza de Evo Morales, a Estados Unidos, con, un soborno, que a todos los compromete, los negociados del ABC, y las extorsiones a los narcotraficantes. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. ¡Gracias!